Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este sábado 12 de diciembre del 2020. El gran acontecimiento. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Tepeyac. Lamentablemente por la pandemia, este año la Basílica estará cerrada, no hay acceso, no habrán antorchas, no habrá festejos normales como se merece, como cada año hemos venido celebrando a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Pero esto no impide que en el altar del corazón de los creyentes de los que la amamos, tengamos las rosas más fragantes para ella. Nuestro homenaje espiritual, nuestro homenaje, aunque sea privado, para ella a la que amamos profundamente, porque ha marcado nuestra historia. Ha venido a traer consuelo, a declararse nuestra Madre, la que escucha, la que está atenta, la que abraza, la que expresa su ternura, su cariño, a todos los mexicanos y a todos los que, como ella dice en las apariciones guadalupanas del Nicanbo Pogua, necesiten de su cariño, de su ternura. Muchas felicidades a todos y a todas los que llevan este hermoso nombre de Guadalupe, que significa Río de Luz, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 48. Es San Lucas el único que recrea este pasaje de la visita de María a su prima Isabel en las montañas de Judea. La iglesia nos presenta este Evangelio, una pieza teológica de sabor exquisito, profético, mesiánico, del encuentro de dos mujeres, en donde en el Antiguo Testamento, una mujer llamada Judit es saludada después que Judit vence a Olofernes, el temible guerrero asirio, y su ejército, una mujer sola. Es saludada Judit por las calles de Betulia, en las montañas de Judea. Bendita Judit entre las mujeres del mundo. El saludo que Isabel dirige a María, que la visita para acompañarla durante el embarazo de Isabel, que a su avanzada edad y estéril, como Sara, la esposa de Abraham, espera a San Juan Bautista. La iglesia ha querido recrear este pasaje para señalarnos la importancia de la visita de María en el Cerro del Tepeyac. Si María fue a la montaña a visitar a su prima Isabel, para llevarle la alegría de la presencia del Mesías, que hace saltar de gozo al hijo de Isabel, apenas oí tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído. Ahora María visita la colina del Tepeyac. Viene a traer, igual que cuando visita a Isabel, el salto de la alegría, el gozo de la alegría. En un tiempo tan difícil para los orígenes de nuestra patria. La plena conquista. Han pasado 10 años de la conquista, de la toma de la gran tenostitlan, y reina la muerte. El dolor, el sufrimiento, todo el sentido más profundo del fin del mundo y de la historia para los aztecas, para nuestros antepasados aztecas. La Virgen enciende el fuego del amor. María trae flores que envía al arzobispo Fray Juan de Sumárraga para pedirle que construya una casa, no para ella, sino para desde ahí ofrecer consuelo, paz, reconciliación, alegría a los corazones rotos por la guerra de la conquista. Una guerra desigual, una guerra cruel. María viene a sanar las heridas de los que están precisamente derrotados. Viene a proclamar que Dios ha optado por ellos, que ha hecho una opción de acompañarlos en su historia, en su dolor, en su sufrimiento. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Que vuelva a resonar en nuestros corazones esa expresión maternal Santa María de Guadalupe, en este tiempo de pandemia que todavía el peligro del contagio está latente entre nosotros. Que resuene esa voz tierna, dulce, como en aquel tiempo 1531 a San Juan Diego, cuando la Virgen de Guadalupe se acerca a él para prometerle, para decirle, aquí estoy yo, que soy tu madre. Que escuchemos esa promesa, esa ternura, ese cariño que brota del corazón maternal de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. ¡Viva nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe! ¡Shalom, hermanos y hermanas! Hasta el próximo comentario. ¡Viva nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe!